Dos opciones de pisos que nosotros recomendamos que tienen no solamente variaciones en diseño sino también variaciones en presupuesto. Arranquemos con la opción más económica de todas que es una combinación de dos pisos. En este caso, un piso laminado que es un piso muy bueno para zonas secas que puede llegar a tener algunas variaciones en términos de color y que por otro lado es necesario combinarlo con pisos cerámicos, en este caso un piso tono plano que funciona muy bien para zonas húmedas. En este caso, baños o cocinas porque funcionan muy bien sobre el contacto con el agua. Esta es la combinación más económica de todas todo incluido incluyendo el material y la mano de obra. Por otro lado, hay una segunda opción que nosotros recomendamos bastante porque en términos de duración funciona bastante bien en el tiempo y es poner un solo piso en el apartamento que es un piso SPC. A diferencia del laminado aunque visualmente se parezca mucho al laminado y esto permite que tanto en cocina como en las zonas secas se pueda llegar a instalar el mismo piso. Nosotros lo recomendamos mucho porque hace ver el apartamento más amplio.